acá voy manejando por la 40 está 40 la parte de ripio el espantoso ripio este de la 40 la idea es parar ahora un ratito ahí en la pasarela y después seguir camino para neuquén ya para entrar a la provincia de neuquén así que bueno despacio acá voy tranquilo a 25 kilómetros por hora y los locos vienen a todo lo que da algunos te pasan como el hambre caído esto creo que es uno de los peores tramos de la de la 40 si no es el peor anda cerca junto con los de allá de de santa cruz que ya había hecho ya con la cama esto por acá nunca había estado experimentando este ritmo de la 40 la verdad que no no es nada lindo pero bueno tengo que transitarlo para llegar donde quiero hola amigos y con ese bombeo de combustible bombeo de petróleo digo de fondo les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta vuelta al mundo que va lenta 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 recién recién en este capítulo paso a neuquén bueno acá estoy en lo que se llama la pasarela la pasarela me da miedo pisar a cabra parece que está bueno para allá mirá lo que es esta belleza allá está el puente que me da en vértigo estar acá el agua abrió el paso por el río de lava o sea imagínate lo va gastando año tras año las cuevas que debe haber acá abajo hermosísimo se hacen como como pequeños balcones mirá enfrente mirá acá cuando va arrancando la cosa ahí viene por ese chiquitito viene el agua y ahí empieza a caer grande y empieza a caer por acá y ahí se encajona pero hay otro cajón del otro lado igual no hay un sol mirá la cantidad de volcanes que hay acá aunque si es aquel todavía tiene nieve mirá y el eterno o nevó anoche o nevó anoche ahí, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, arriba mirá mirá más largo y tiene más volcanes que, no sé, que piedras que habitantes no, es fantástico este paisaje es una belleza absoluta a ver si te puedo hacer de arriba esta piedra un giro todo alrededor mirá, allá viene el río grande, que se encajona en ese lugar lo que fue en un momento un río de lava el río grande se abrió paso por ese río de lava que acá, acá comienza eh acá comienza y sigue todo para allá esas montañas que ves ahí con esos colores hermosos hermosos no es Jujuy me río, perdón es más largo ya iremos a Jujuy nuevamente a ver si me puedo meter al agua ahí, para darme una ducha hoy allá arriba está la ruta 40 acá es donde se divide el río grande hay una parte que va por ahí y otra parte viene por acá y bueno, mirá me bañé hoy al final ¿dónde me bañé? ¿dónde me tiré el agua? ¿dónde me pedí una refrescada? acá, en el río grande donde está la pasarela de la ruta 40 exactamente acá viste que se divide allá el río mirá allá va el río grande a toda velocidad acá va más tranquilo después agarra velocidad de vuelta allá pero bueno acá me bañé hoy mirá por dónde andan esos chivos mirá por dónde andan esos chivos la podés creer en el medio de él mirá como caminan como si nada qué lindo qué lindo ser chivo en el precipicio ¿cuánto ahora? no sé, 20 metros ahora después voy a buscar a ver cuánto hay acá acá parece que se juntan los dos los dos canales ahí viene todo junto por acá mirá mirá cómo hace ahí el remolino que hace ahí que viene agua de abajo también por cuevas está viniendo agua esto es impresionante a ver si puedo llegar a ver si uff 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 escalofrío da este tipo y allá está el puente vea la ruta esa es la ruta 40 mirá ese agujero que se hizo ahí acá tendría que ser la terma ves en estos piletones vos te metes acá en la pileta ves y observas para abajo mirá bien el piletón que se forma acá parece como un en los teatros viste los balcones para que te des una idea perfecto acá perfecto mira todo alrededor un muro y acá el precipicio acá todo el precipicio alrededor del muro es hermoso la verdad es hermoso es medio peligroso andar acá hay que andar con mucho mucho cuidado pero esto la verdad que es una belleza pero absoluta cosa que se deben ver en pocas pocas partes del mundo se deben ver en otras partes pero no mucho pasa que malarue es una de las ciudades con más volcanes del mundo encima no sé si no quiero hablar pavada pero no sé si la segunda o tercera con más volcán con eso te digo todo mirá esta es una gran erupción una gran pura lava mirá terrible eh aparte está todo rajado pero mirá vos lo movés esto no se sale con nada mirá por todos lados hay rajadura es una belleza una belleza para la vista ahora se hace un poco el sol pero bueno es una belleza vamos a ver te voy a acercar allá abajo mirá 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 como viene el agua por pero que tipo viene por abajo el agua ahí ves como que sale de costado y viene también derecho hermosura en algún momento fue una cascada eso eh toda el agua se ve caída por abajo mirá acá los huecos mirá este hueco todo cerrado arriba eh es un hueco perfecto sabés que material blando se fue deshaciendo y quedó el duro terrible terrible lo que es esto increíble mirá y allá enfrente saludan mirá oh mirá saludan ah soy yo y acá mirá como cae el agua terrible terrible horrible diría pico diría terrible terrible lo que hay acá un agujero directamente mirá vamos a ver que hay del otro lado vamos a pasar por abajo mirá uuuhu parece película ay no se va a caer ahora justo no no pero la duda no voy a hablar de si la vibración lo tira se ve que el agua venía por acá ves con todo y se fue abriendo camino con los años con los años con los años y ahora dónde está el agua abajo mirá todos los agujeros que hay ahí mirá y ahora dónde cae el agua abajo directamente viene toda por abajo ve hasta ahí no va porque esto es un precipicio eh no 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 Qué lindo, y acá sale por abajo directamente, de abajo la piedra viene el agua allá. Bueno, y arriba se sigue erosionando la piedra, por la nieve, el agua, la lluvia, constante. Si uno mira todo alrededor, está todo erosionado, todo, 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 ¿ves? Se sigue erosionando, sigue cayendo, se rompe, se cae, se va modificando, constante. Constantemente se va modificando. Vamos al precipicio acá. A ver, acá es parte finita, mirá. Mirá esos huecos que hay allá, ¿ves? El río Grande, esta es la parte con más caudal que viene, de este lado. Imagínate si este piletoncito en verano se llena de agua, ¿ves? Lo estoy pisando yo ahora. Te lo ponen lleno de agua, ¿ves? Y vos te sentás acá, tranquilo, a disfrutar de la naturaleza, ¿ves? Ya está, ¿qué más querés? Te lo ponen. Te lo ponen. Te lo ponen a ningún lado. Te lo ponen. O me puse rasas. Te lo ponen. Te lo ponen. Que airplane, te lo ponen Visionor. Te lo ponen. Lo que vamos a ver ahora a continuación es la salida de la luna, terrible luna, eso es una terrible, terrible luna que está saliendo acá, luna llena, luna roja, en la cordillera. Qué cosa más bella por dios, atrás de un volcán que no sé qué volcán será, está saliendo la luna, acá estoy, la ruta 40, acá voy a dormir hoy, me van a llenar de tierra todo el tiempo, era la luna, luna llena, un bello sol, ah pero acá no se ve nada che, ahí sí, mirá lo que es esa luna, por dios, espectacular la noche acá, bueno allá está el cerro Payum que anoche salió la luna detrás de ese cerro alucinante, una luna inmensa, roja, terrible, terrible, parecía que se estaba haciendo de día, y esta es la ruta 40, la ruta 40, la espantosa ruta 40, que tiene un ripio, grande, chico, serrucho, lo que te puedas imaginar, así que venía de noche, digo me voy a quedar a pasar la noche acá porque me estoy perdiendo de mirar estos paisajes que a mí me encantan, nunca me aburren, ahí dormí, estacioné ahí, y ahí pasé la noche, en el medio de la nada, y ahora voy a dirigir, supuestamente hay una laguna acá cerca, vamos a ver si está o está seca, porque la verdad que la mayoría de las lagunas ya están secas, así que vamos a ver si la encontramos, la idea es desayunar ahí, ya de... lo que me asombra es la cantidad de gente que pasa acá y no para, y después seguro que pagan para estar en un lugar así, entonces cuál es la gracia, les gusta pagar, o sea, te gusta gastar para estar en un lugar así, no entiendo, si alguien me lo puede explicar en los comentarios, por favor. Gracias. 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 la parte que es asfalto, la verdad que la anterior, que fea ruta, dios acá voy frenando con la caja, ahí vamos a 60 directamente, quinta, mientras se mantiene a 60 la dejo libre, de vez en cuando le peino el freno en cualquier momento voy a estar entrando en donde, la provincia de Neuquén si, me voy a ir de donde, de Mendoza, que lindo Mendoza, kilómetro 2741 y acá que dice, provincia de Mendoza, región Puyo, buen viaje pasamos este puente y entramos donde, a la provincia de Neuquén acá estamos pasando Río Barranca como necesitaba cambiar de provincia ya, ya me lo pedía, me lo pedía el cuerpo me lo pedía todo ya, bienvenidos a Neuquén, provincia de Neuquén feliz, feliz a ver vamos a preguntar, a ver, ahí hay una estación de servicio, perfecto, vamos a cargar combustible y ver para donde me voy, Río Barranca, combustible, lubricante, kioscos es Nasta, Eurodísel, Eurodísel, ultradísel así que vamos a ver que le cargan a esta gente buenos días señor qué tal, buenos días gasoil común gasoil común acá perfecto, llega bien ahí probamos que estás queriendo hacer, estás queriendo subir a la camioneta, verdad que yo acabo de comer eh, llevo para Buenos Aires ¿qué estás queriendo hacer? ¿estás queriendo subir a la camioneta? la verdad que yo acabo de comer eh, llevo para Buenos Aires decíle decíle algo acá a mi seguidora eh ¿qué? decíle algo, decíle suscríbete al canal, decíle suscríbete a todos los likes decíle algo, decíle algo ¿dice o no? no sé bueno bueno acá nuevamente amaneciendo en la ruta recién salí de Barrancas la idea es parar en Chosmalal acá otra vez en la ruta 40, acá por siempre es afandada una cordillera una cordillera acá está la provincia de Neuquén allá sin Neuquén tiene lugares para conocer eh no conozco alguno pero bueno es uno pendiente el pendiente que tengo de Neuquén es Villa Pehueña es el pendiente de hace unos años y vamos a ver si lo puedo concretar en este proyecto así que bueno vamos a ver qué pasará más adelante bueno a 34 kilómetros de Barrancas me encuentro con el pueblo Butarrantil por la ruta 40 y faltarían unos 90 kilómetros de acá de Butarrantil para llegar a Chosmalal voy a entrar acá a ver si consigo algo rico alguna torta frita algún pancito algo rico para comer a ver a ver a ver para dónde está acá allá hay una plaza así que para allá debe estar lo principal vamos por acá 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 o la están haciendo o la tienen bien cuidadita con lindo fuego para los chicos me gusta en casi todos los lugares que arriba tenían plaza vamos por acá dónde puedo conseguir algo para comer algo rico para comer algo rico para comer ¡Gracias!